Donde es que me encuentro No sé en qué momento Yo terminé en este lugar No puedo estar muerto No puede ser cierto Todo empezó en aquel boulevard Donde es que me encuentro No sé en qué momento Yo terminé en este lugar No puedo estar muerto No puede ser cierto Todo empezó en aquel boulevard Recuerdo cuando yo la vi venir a mí Yo estaba sentado fumando en las cradas A más veces que convertiría esta pesadilla En un cuento de hadas Yo pude decirle te quiero Yo pude decirle me agrada Y no me arrepiento ni un segundo Esas no fueron horas malgastadas Ayudarla a decorar pa' navidad Recuerdos que mi mente nunca olvida O la primera vez que vio el boulevard Yo supe que era el amor de mi vida Ahora me pregunto si en algún punto Entre la vida y la muerte estaremos juntos Solo quiero verla y poder abrazarla Para no soltarla más nunca si este difunto Donde es que me encuentro No sé en qué momento Yo terminé en este lugar No puedo estar muerto No puede ser cierto Todo empezó en aquel boulevard No puedo estar muerto Porque yo prometí más nunca dejarla a su suerte No puede ser cierto En este momento no puedo aceptar ni mi muerte Hay un cadáver con una sabana Tapando a su cuerpo inerte Y cuando viví en la imagen de mi cuerpo Sin vida se me hizo algo muy fuerte Prometí dejar cualquier tipo de droga por ella Porque ella es sensible y demasiado bella Se merece alguien que no pase drogándose las 24 horas Solo porque tiene problemas Cuando vio mi cuerpo empezó a llorar Y yo solo la intenté abrazar Pero no pude hacer nada con mis manos Solo la pude, fue traspasar Y le iba a hacer una pregunta Que creo que era demasiado obvia Porque tuve que morir ese mismo día Donde pediría que fuera mi novia Que ella dejó una rosa en mi tumba Recordando cuando sale a muy moto Pero al final todos terminamos En un boulevard de los sueños rotos Ya Ya no llores que no puedo soportarlo Yo no estoy pero puedes sobrellevarlo Mis vinilos aún puedes escucharlos Así los momentos podrás recordarlos Sé que no te sientes sin condiciones Pero sé que vendrán tiempos mejores En donde lo sobrelleves y no llores En donde tu corazón se te mejore Sé que tú te sientes impotente Pero ten en mente que volví con mi hermano Él está aquí presente Me abraza y me dice Cura esas cicatrices Y no llores hermanito No todos los días son grises Se me habla muy lindo de ti Por como te hice feliz Y por como me hiciste feliz Igual tú a mi en el pasado Quiero estar Pero no hay retroceso Y yo sé que me extrañas Pero amor Olvida eso Relativamente Para mi es doloroso Me quitaron mi vida Me quitaron muchas cosas Pero lo que más me duele Y si te soy sincero Es que me alejaron De la que yo quería ser mi esposa Extraño pelear contigo Por cualquier pendejada Extraño hablar contigo Mientras sentado en las gradas Extraño verte llegar Con la camisa al revejo Simplemente que tuvieras Pasta dentala y pegada Extraño tu simpleza Y darte gustos musicales Y replicarte a cada rato Siempre que te calles Extraño sacarte en la moto O a ir por las calles Ten en mente Que nunca voy a olvidar Esos detalles Extraño abrazarte Acariciar tu cabello Extraño que me dijeras Que mis ojos son bellos Extraño ir contigo A caminar Y terminar En un lugar Donde nada más Se vean los destellos Cuando te saqué a pasear En la furgoneta Tu sonrisa Es lo más lindo Que yo haya visto en planeta Visto volar Esos fuegos artificiales Y decirte que te amo En infinitas cantidades Besarte Abrazarte Poder buscarte Y amarte Escaparme contigo En la madrugada Y llevarte En moto a un lugar Donde no puedan buscarte Y que allí conmigo Tu pudieras desahogarte Y yo te extraño Como nunca Harley Yo no te lo niego Espero seas feliz Y cuando veas el mar Recuerdes que yo te estoy Esperando en el cielo Porque cuando un sueño muere Se alimenta el boulevard Ya Esto es el NERKI Que lo haces También te the idea ¿Te lo haces? ¿Te lo haces? Te lo haces? Si te lo haces Ya Yo no te lo heces Te lo haces Te lo haces Gracias.